Es que el gobierno federal sea sensible a lo que sucede en la frontera, que regrese el incentivo que tiene contemplado en el penúltimo párrafo del decreto publicado el 27 de diciembre, que lo aplique de manera inmediata y que permita que la frontera continúe su desarrollo. El aumento de los combustibles también genera incertidumbre en la industria de la manufactura y exportación, quienes al subir los gastos por los diferentes servicios que se les ofrecen también empiezan a buscar otros horizontes a donde...